Más allá del chavo por la mitad de la cacha. Los volantes más abiertos. Los volantes un poco más abiertos. Eso no quiere decir... Los volantes que se van por los laterales son volantes de... Tenemos la discusión de ir y regresar. Ir y regresar. Si tienen la oportunidad de patear al tiempo. Lo que quiero ver es el toque de bola. Por favor, toquen bola. Esta cacha aquí está muy buena. Si hay la propiedad de meterla de latero para profundidad la zapata. Si tienes por el lado izquierdo agarra y cambia de la derecha. Vuelve. Si te va a correr, metelo en la bola. Eso es lo que tienes que hacer. Tú llegas y... Pégale en primera. ¿Estás listado? Pégale. Número. Gracias por ver el video. ¿Puedes acercar a un hombre? ¿Quién quiere el nombre? Yo no así me intento por el perro. ¡Bien, bien! Rodrigo y Andi han pasado la prueba. Se matan, han pasado. Y Julio Vega no tendrá nada. Ahora estoy incómodo. Enojón, pero... ¡Dale, Vico! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Gol, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Presiona, presiona! ¡Eh! ¡Síguelo, síguelo! ¡Eyy! ¡Bota! No bajes, no bajes, no bajes, no bajes mucho, coca, no bajes mucho. Tocando, tocando, vamos, muy bien. ¡Ey, cheque! Bien, bien, bien. Bien, bien, ese es. Ángulo negro. Bien, patea, güey. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien.